Góndor de Chavín y Producciones Challenger se complacen en presentar al Gilguero, Gilguerito del Sur ¿Qué será la que me quiera? ¿Qué será la que me adore? No tengo nadie sin mi vida, yo quiero casarme contigo No tengo nadie sin mi vida, yo quiero casarme contigo Yo me caso pues contigo, por la iglesia y por civil Para no separarnos ni la vida, y ser felices hasta morir Para no separarnos ni la vida, y ser felices hasta morir Hay que sea con casada, hay que sea con soltera Y la divorciada no importa, el mismo cariño se siente Y la divorciada no importa, el mismo cariño se siente ¿Qué será la que me quiera? ¿Qué será la que me adore? No tengo nadie sin mi vida, yo quiero casarme contigo Yo me caso pues contigo, por la iglesia y por civil Para no separarnos ni la vida, y ser felices hasta morir Para no separarnos ni la vida, y ser felices hasta morir Aunque sea con casada, aunque sea con soltera Y la divorciada no importa, el mismo cariño se siente Y la divorciada no importa, el mismo cariño se siente Para no separarnos ni la vida, y ser felices hasta morir Para no separarnos ni la vida, y ser felices hasta morir ¡Gilguero! ¡Gilguerito del Sur! ¡Y los ecos del escenario! ¡Eso sí! Gilguero del Sur, eso soy yo, bien orgulloso de mi coltor Canto mi bailas con emoción, para mi cumplo y mi perú Gilguero del Sur, eso soy yo, bien orgulloso de mi coltor Canto mi bailas con emoción, para mi cumplo y mi perú Por donde vayas siempre te iré, soy peruana de corazón Día y noche pronunciaré, con alegría descantaré Por donde vayas siempre te iré, soy peruana de corazón Día y noche pronunciaré, con alegría descantaré ¡Oye, Elías! ¡Vamos a Huancayo para bailar con mi paisana! ¡Nelcy León Ruiz! Allí está la familia de Julio Jahuira Balcones, Hugo Jahuira López Gilguero del Sur, eso soy yo, bien orgulloso de mi coltor Canto mi bailas con emoción, para mi cumplo y mi perú Por donde vayas siempre te iré, soy peruana de corazón Día y noche pronunciaré, con alegría descantaré Por donde vayas siempre te iré, soy peruana de corazón Día y noche pronunciaré, con alegría descantaré ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Qué rico! ¡Baila Eduardo Jirapa! ¡Y señora Rosa Pallel! ¡En Arequipa! Cantando, bailando, zapateando así, todas las penas se olvidará Cantando, bailando, te alegrará tu jilguerito con mucho amor Cantando, bailando, zapateando así, todas las penas se olvidará Cantando, bailando, te alegrará tu jilguerito con mucho amor ¡Gilguero para ti! ¡Gilguero para mí! ¡Para todas las solteras! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Arriba, Puno! ¡La familia Cruz Navincho! ¡Esos characatos! ¡Qué le quedan! ¡Qué le quedan! ¡Qué le quedan! ¡Qué rico bailas! ¡Para que bailen en todo el sur! ¡Eso sí! ¡Y aquí para allá! ¡Y allá para acá! ¡Gilguero! ¡Gilguerito! ¡Gilguero! 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 Gracias.